Hola, soy el Dr. Gustavo Medina Tanco y soy el líder del proyecto lunar Colmena. Colmena es la primera de una serie de misiones que vamos a hacer a la Luna y a asteroides, construidos y diseñados aquí, en el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, para transformar esta idea y esta primera misión en efectivamente una herramienta, una herramienta con la que podamos ir y hacer exploración científica, prospección de minerales y eventualmente hacer también directamente minería, ya sea sobre la Luna o sobre asteroides que están próximos de la Tierra. La misión en sí es un conjunto de cinco robotsitos, tienen más o menos 12 centímetros de diámetro. Toda la electrónica, y eso es muy importante, está muy muy cerquita del suelo. ¿Por qué eso es importante? Pues porque en la Luna hay un polvo, que se llama regolito, que es sumamente agresivo. Entonces, nadie, nadie ha tenido sus equipos tan tan cerca de la superficie como los vamos a tener nosotros y eso es un gran diferencial de esta misión. Esto es lo que se llama un modelo de ingeniería. Todos los robots están acá adentro, o sea, acomodados como una galletita. Esto ahora está abierto, pero cuando llegue a la Luna va a estar cerrado así, comprimido. Y eso va a ser liberado, en esa catapulta se va a abrir esta tapa y salen expulsados los robotsitos, que son estos. Entonces van a hacer mediciones, cada uno de ellos puede hacer mediciones independiente de los otros y las van a transmitir hacia el módulo de alunizaje y de allí a la Tierra, a nuestros laboratorios, donde estará el centro de control de la misión. El lanzamiento está, en principio, programado para la segunda mitad de junio de este año, de 2022. El proyecto este lo lidereo yo y está realizado con la participación, a lo largo de casi cinco años de trabajo, de más de 200 alumnos, básicamente de todas las áreas de ingeniería, más física, matemática, astronomía, actuaría, geología. Hemos tenido hasta alumnos de psicología, de derecho, de arte, todos trabajando realmente para producir esto en un proyecto que es completamente multidisciplinar. Y el hecho de que haya sido hecho con alumnos también, con gente joven, es un poco emblemático de esta época que estamos viviendo en el sector espacial, en el cual realmente el espacio está dejando de ser una cosa privativa de las grandes agencias espaciales, como la NASA, y decimos que se está democratizando el espacio.